Y en esta mañana nos acompaña Marcela Arellano, ella es presidenta de la SEOLS, y vamos a hablar durante estos minutos para hablar sobre la jornada de movilización de este primero de mayo y también del Código del Trabajo. Señora Arellana, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Elba, le agradezco mucho el espacio. Yo inicio este saludo agradeciendo, reconociendo y valorando toda la jornada realizada el día de ayer. Miles de trabajadores salieron a las calles demandando respeto a los derechos, demandando un Estado al servicio del pueblo, demandando eliminación de la corrupción, atención a los temas de seguridad, al cuidado de la vida. Y en este caso, pues yo también le quería preguntar eso, su evaluación de la jornada de este primero de mayo del día de ayer. Cuéntenos, quizá tienen el conteo de cuántos gremios aproximadamente les acompañaron en la movilización de ayer aquí en la capital ecuatoriana. El Frente Unitario de Trabajadores representa a seis organizaciones de carácter nacional, organizaciones en las que están centrales sindicales, la CEOS, la UGTE, la CEDOCUT, organizaciones de trabajadores del sector público, la UNE, la FEDMID, la FENOVOPRE. Estas organizaciones son de carácter nacional, por lo tanto, los trabajadores del Frente Unitario, que están afiliados al Frente Unitario, se movilizaron alrededor de todo el Ecuador. Estuvieron en las principales cabeceras provinciales, en las capitales provinciales, y esto es importante. En Quito tuvimos una movilización importantísima. Hubo, nosotros calculamos que más de 20.000 personas que se movilizaron en la ciudad de Quito acudiendo a la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores. Y aquí en Corapa nosotros estuvimos también pendientes de esta movilización. Estuvimos también acompañándoles con un equipo de reporteros. Pudimos ver también lo que dieron a conocer ustedes, lo que pedían los trabajadores y las centrales sindicales. Y quisiéramos saber que usted también nos cuente, en su mayoría quienes participaron fueron hombres, mujeres, jóvenes o adultos, y también esto que nos denota. Se observó la participación de organizaciones, fundamentalmente de sindicatos. Los sindicatos están compuestos por trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente por trabajadores hombres. Eso pudimos identificar. Pero también participaron organizaciones de mujeres. También participaron organizaciones de barrios. Esto le incrementó la potencia a la convocatoria del Frente Unitario. Fueron organizaciones sociales, estudiantes, luchadores antimineros, estuvieron presentes universidades, trabajadores de universidades. Fue una importante convocatoria. Nosotros la calificaríamos como una convocatoria exitosa, una convocatoria masiva, que permite mostrar la fuerza del movimiento de trabajadores en el Ecuador. Señora Arellano, y además de también pedir mejores condiciones laborales, que se respeten los derechos de los trabajadores, tanto de hombres como mujeres, ¿qué otros mensajes ustedes pedían en esta movilización de ayer? El Frente Unitario de Trabajadores nació como una expresión de lucha del movimiento obrero, efectivamente. Pero siempre su plataforma de lucha ha sido sociopolítica. O sea, ha cuestionado y ha planteado alternativas frente al Estado. Ha planteado democratización. Ha planteado cuestiones que salen más allá del mundo del trabajo. En esta oportunidad, la Plataforma del Frente Unitario de Trabajadores, primero, reivindica a los trabajadores y trabajadoras como la fuerza que genera y que permite el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. La fuerza que genera riqueza, bienes, servicios, cuidados. Segundo, efectivamente, plantea esta plataforma una transformación del Estado. Lo que dice es, un Estado al servicio del pueblo rechaza al Estado de carácter neoliberal que ha flexibilizado las relaciones de trabajo, que está en proceso de ajuste estructural, de privatizaciones, que ha retirado presupuesto para los servicios de salud, educación, etc. Entonces, nosotros planteamos un Estado al servicio del pueblo que plantea efectivamente presupuesto y atención a los servicios públicos y que genere servicios públicos de calidad, de salud, de educación, de seguridad, de vialidad. Es necesario un Estado fuerte, un Estado sólido. Y un Estado que también posibilite la participación de otros actores más allá de quienes están en el gobierno y quienes están en la Asamblea. Demandamos un sistema nacional anticorrupción. Es necesario que los corruptos, que los que están afectando al erario público, hagan en la cárcel sus delitos contra el Estado, pero también devuelvan lo robado. Entonces, también estamos planteando que es indispensable una lucha anticorrupción. Demandamos políticas de cuidado de la vida, que aseguren a la ciudadanía, que protejan la vida de la ciudadanía. Estamos enfrentando un momento de delincuencia común, pero también de delincuencia organizada. Nosotros no hemos experimentado, el Ecuador no ha experimentado cómo funciona la delincuencia organizada. Y en este momento estamos viendo afectadas las vidas de las personas, pero fundamentalmente la vida de los trabajadores. Mire lo que ocurrió en Esmeralda. Fueron los trabajadores a los que asesinaron. Entonces, es necesario desarrollar una política que permita que esta gente no entre al Ecuador, que esté en la cárcel, que no dirija desde la cárcel la delincuencia. Yo creo que eso implica un gran acuerdo nacional. Y, por supuesto, los temas concernientes al mundo del trabajo, que es la defensa de un trabajo digno. Nosotros estamos planteando reactivación del aparato productivo que asegure empleo de calidad. Planteamos que la ley, el proyecto de ley que está en la Asamblea, el proyecto de ley del Código Orgánico Integral del Trabajo presentado por el Centro Unitario de Trabajadores en octubre del 2021, sea abordado seriamente por la Asamblea. Perfecto. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios, que hacemos corape, comentarles que estamos en diálogo con Marcela Arellano, ella es presidenta de la SEOL. Estamos hablando un poco de su análisis de la jornada de este primero de mayo, en donde hubo una gran movilización aquí en la capital ecuatoriana. Y, precisamente, señor Arellano, usted hizo mención a lo que se está tratando en la Asamblea Nacional, y es que se están considerando las reformas al Código del Trabajo, y hay algunos puntos destacados. Aquí, pues, se analiza el tema de un mes de vacaciones ininterrumpidas para trabajadores privados, el permiso con remuneración de hasta tres días al mes para mujeres en caso de sufrir dolores menstruales, entre otros puntos. ¿Cómo ven ustedes el tratamiento de esta propuesta, que algunos analistas también señalan, pues no sería óptima? Nosotros planteamos que es necesario tener una norma estandarizada, que ya los trabajadores del sector público gozan de las vacaciones, por ejemplo, y que porque no hay una razón para que los trabajadores del sector privado no gozan de las vacaciones. Entonces, es necesario estandarizar los derechos, como primer término. Como segunda cuestión, el mundo está avanzando hacia la reducción de la jornada de trabajo, y creemos que este es un buen momento para iniciar este debate en el Ecuador. Esto garantizaría el ingreso, sobre todo, de jóvenes al mercado de trabajo, lo que nos posibilitaría reactivar también el aparato productivo y reactivar la economía. Sin consumidores, sin gente que consuma, sin trabajadores, no hay reactivación del aparato productivo. Hemos planteado también, está contemplado en ese proyecto de código orgánico, una discusión que la veníamos desarrollando en el movimiento de mujeres. Las mujeres hemos ingresado masivamente, estamos ingresando, no, todavía no hemos ingresado masivamente, estamos ingresando al mercado de trabajo. Y uno de los temas que ocurre, que es un tema biológico, es precisamente estas enfermedades relacionadas con los temas menstruales, ¿no? Por eso se plantea que haya un permiso. Pero esto no es estandarizado, es cuando haya enfermedad, o sea, cuando haya disminorrea, dolor en momentos de menstruación. Que ahora, si uno va al seguro pálido, sin poder moverse, con dolores profundos, le dan el permiso, no le dan esa posibilidad de retornar a la casa. Donde hay empresas y donde hay médicos, conocen que ocurren estas situaciones y le dan el permiso de salud. Lo que hemos puesto es en evidencia que esto existe, que esto es parte de la cotidianidad, que les ocurre a muchas mujeres y que, por lo tanto, debe ser evidenciado y debe ser debatido también públicamente. Y también otro de los puntos que se establecen en este análisis, este Código del Trabajo, está el aumento de permiso para becas de estudios en el extranjero de hasta por dos años y con derecho a remuneración de hasta seis meses al trabajador. También cuéntenos acerca de este punto, cómo así decidieron, en este caso, plantearlo. Es una propuesta. Nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes que en este momento se van a preparar al extranjero, si retornen al Ecuador y retornen con sus conocimientos. Entonces, la posibilidad de un permiso laboral y que ellos puedan encontrar su puesto de trabajo cuando regresen de los estudios es importante. Yo no, déjeme, no está planteado con el pago de la remuneración por completo. Eso no está planteado. Lo que está planteado es un permiso no remunerado para que las personas puedan estudiar y puedan retornar y encuentren su puesto de trabajo en el Ecuador. Perfecto, señora Arellano. Y en este caso, ¿qué otros puntos más nos puede comentar son de interés y de importancia también que se deben analizar en la Asamblea Nacional de esta reforma al Código del Trabajo y que también la población desconoce y en estos momentos puede conocer gracias a la explicación que usted nos va a dar a conocer? El Frente Unitario de Trabajadores presentó una norma integral, como le decía, que contiene 430 artículos que reforma, moderniza las relaciones de trabajo, en donde está considerado lo que ya habíamos conversado, pero también, por ejemplo, la protección a los trabajadores que están siendo resultado del desarrollo de la nueva tecnología. Trabajadores de plataformas, de las APT, trabajadores digitales, trabajadores que organizan su trabajo desde la casa. Estamos ubicándolos como trabajadores porque la intencionalidad de la norma que pretendía ingresar el gobierno era situarlos como emprendedores o como trabajadores autónomos. Entonces, es necesario reconocer la relación laboral que tienen estos trabajadores con precisamente las empresas digitales que están detrás de las aplicaciones. Señora Arellano, ¿qué le dice usted a las personas que en este caso no ven con buenos ojos estas reformas que se están analizando en la Asamblea Nacional como la extensión de vacaciones para el sector privado? Las condiciones de trabajo necesitan normas claras, necesitan una norma que posibilite precisamente la modernización de las relaciones de trabajo, la modernización de las normas que regulan esta relación de trabajo entre trabajadores y empleadores como primer término. Como segundo término, es obligación del Ecuador brindar empleo de calidad para que la juventud se quede, para que la juventud se motive a quedarse en el Ecuador. Necesitamos reactivación del aparato productivo. Y si es que no hay trabajadores, si es que no hay personas que consuman, que son los trabajadores quienes reciben salario, quienes reciben beneficios laborales, son ellos los que consumen. Entonces, para generar incluso reactivación del aparato productivo, se necesita consumidores, consumidores con empleos dignos, con salarios estables, con salarios que permitan el consumo, que les permitan pensar en el endeudamiento. Esa es una necesidad del Ecuador. No solamente un derecho de los trabajadores a tener trabajo digno, que les posibilite condiciones de vida y de trabajo en mejores condiciones de las que estamos ahora, pero también es una necesidad del Ecuador de reactivar su aparato productivo, de tener una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa. Y en primera instancia, ¿están estos puntos dentro de las reformas al Código del Trabajo? Quizá en el futuro, ustedes como organizaciones sindicales, planean proponer también otros puntos para que sean tratados en la Asamblea Nacional. Nosotros estamos abordando en este momento una reforma, una modernización de la Ley de Seguridad Social. El Frente Unitario tiene esta necesidad de abordar una reforma que permita fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que también plantee mayor protección a todos los trabajadores y trabajadoras que en este momento están fuera del IES. Señora Arellano, ya en la parte final, su mensaje también para las personas que están pendientes de la señal de los medios comunitarios del Ecuador, también de las acciones que ustedes como organizaciones sindicales realizan, y también su mensaje para la Asamblea Nacional que en estos momentos se encuentra considerando las reformas al Código del Trabajo. Nosotros saludamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, a los trabajadores productivos, a los trabajadores que se encuentran en el trabajo de cuidado, que incluso en muchas ocasiones no son considerados como trabajadores. Su participación el día de ayer fue masiva, fue importante, lo valoramos y nos sentimos realmente respaldados. La convocatoria del Frente Unitario fue una convocatoria que se extendió a 20 ciudades del país, que fue masiva, que interpeló al Estado, que interpeló a la Asamblea, que le demandó a la Asamblea que aborde seriamente el proyecto de Código Orgánico del Trabajo. Ellos fueron elegidos para legislar y para fiscalizar en función del pueblo. Demandamos un Estado al servicio del pueblo con servicios públicos de calidad, con posibilidades de presupuesto para atender las necesidades del país. Salir de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis ética, de la delincuencia que asola en el país implica un gran acuerdo nacional, pero también implica movilización social y presión. Perfecto, le agradecemos a Marcela Arellano, mujer activista por los derechos de los trabajadores. Gracias por su tiempo para los medios comunitarios que hacemos corape, que tengan un excelente día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. La invitación a que sigan en sintonía de Ecuador en contacto. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.